¡Argentino! 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 Bueno, en un lugar característico, ¿eh? De argentinos. ¿Cuál es? A ver, ¿dónde? Tiene lugar de churros conocidos de Mar del Plata. ¿Eh? ¿Tiene sucursal Miami? Sí. Hace muchos años está la sucursal ahí de... Mirá qué bien. ...de esos churros famosos de Mar del Plata. Hay más gente que en algunas esquinas porteñas, ¿eh? Tiene gente que hay. Con canto clásico. Sí. Optando por el canto... ¿Qué es? Argentino, en su sentimiento, no puedo parar. Bueno, y ya que tenemos todas las cámaras de Todo Noticias, recorremos un poquito. ¿Querés irte a la costa? Vamos para la costa. A ver qué está pasando en la costa atlántica. ¡Ah! La fraude de Pinamar. No se ve el cartel. Mirá vos. No se ve el cartel. Lo reconocimos por la palmera. Mirá cómo está él. Hace como un ratito, así como hace un ratito, vimos y disfrutamos de una postal maravillosa. Una pintura de Puerto Madryn. Esto tiene cierta similitud, ¿no? La huita, ahí. Vinta, agradable. Acá tenemos el agua más azul y blanca. Sí. El de Puerto Madryn. Más celeste. Particularmente celeste. Particularmente celeste y blanca. Así está toda la Argentina, ¿eh? Vos que nos estás viendo de todos los puntos de la República Argentina, así estará tu zona. Bueno, te vamos mostrando. Así está todo. ¿Querés ir a Córdoba? Sí, al norte me parece. Al norte, vamos al norte, ¿eh? En Jujuy. En Jujuy. Mirá lo que sé. Caramba. Los Pagos de Guille Longo. Con toda la gente reunida y cantando. Hay que tener en cuenta que en muchos lugares hubo pantalla pública. Claro. Entonces la gente se quedó. Claro. Sí, se quedó. Una linda manera de disfrutar. Cada uno tiene su particularidad o su propia cámara, ¿no? Sí. Está bueno verlo de manera más populosa, con más gente. Es más festivo eso, ¿no? Es la misma sensación que vive el hincha en una cancha de futboltea. Abrazas con el que no conoces. Bueno, quien tiene una vista privilegiada del obelisco, tenemos imágenes de drones, Lobito se está subiendo en helicóptero para verlo, pero quien está en un balcón con vista privilegiada es Valeria San Pedro. Hola, Valeria. Hola, Fede. Hola a todo el equipo. Felicitaciones para ustedes, para nosotros, para todos ellos que son una multitud. Por supuesto que también evalúe que por él me dije, la camiseta argentina. ¿Qué otra cosa? ¿Qué otra cosa puede ser hoy lo que de alguna manera nos iguala? ¿Vos sabés que me vine en subte desde la zona de Chacarita y fue sin duda la mejor elección para llegar al obelisco? Porque más allá de los cortes programados, ya la calle era un hervidero. Ustedes saben y lo estamos cubriendo los distintos puntos en Capital Federal que son foco de festejo. Y por supuesto el obelisco, escuchaba que ustedes se preguntaban hasta dónde. Bueno, desde esta vista privilegiada de un primer piso les puedo contar a metros del obelisco que por lo menos hasta Córdoba hay una marea humana en donde, como decías vos, no se ven los techos del metrobús, no se ve el asfalto. Y para el otro lado me animaría a decir que hasta Perón. ¿Y vos sabés cómo lo calculo? Viendo los fines de los edificios que suponen que ahí hay cortes de calles o chavas. Y ahí voy calculando hasta dónde veo gente. Y por supuesto banderas argentinas. El sub que en un momento temí, como empezaban a saltar y todo, que nos cruzamos los dedos, que no haya un problema y descarriles. Claro, lo único que faltaba. Era explotadísimo todo, pero también unas fiestas, chicos grandes, personas con bastón, esa idea de igualación entre todos. Y es imposible no pensar en quienes hemos cubierto manifestaciones y movilizaciones de todos los colores en que acá se borra la grieta. Es imposible no pensarlo porque te asoma y te rompe esa imagen y te gana. Recién una bandera argentina que acaba de desplegarse allá al fondo, ya llegó al borde del obelisco. Por supuesto abajo la gente que se va sumando a querer extenderla. Banderas enormes que quedan dibujadas chiquititas desde aquí a la altura. Y distintos focos de canciones. Hasta ahora los hits, por supuesto, muchachos, encabeza el ranking. También él, el que no salta es un inglés, que funcionó mucho en el subte y es lo que hacía por momentos temblar toda la formación. El himno nacional de a ratos irrumpe y genera un contagio que te pone la piel de gallina. Y esta fiesta que va a durar no sé hasta qué hora, les digo la verdad.